Muy buenas tardes. Me parece perfectamente adecuado que tres empresas anunciantes hayan decidido retirar sus spots de gran hermana. Miren, el tema de fomentar, de recrearse y de encima hacerle pasar un mal trago a la pobre Carlota por la supuesta violación que recibió por parte de un concursante, de un tal Josemari y Josemaría, pues miren, esto no puede salirle gratis al señor Pablo Basile, no le puede salir gratis a TV5. Yo, insisto, y reitero y recalco. Me parece perfecto. Y si tiene que pasar exactamente como le sucedió a la noria, oiga, chapó. Miren, yo soy contrario a temas de, digamos, del boicot contra alguien más contra un medio de comunicación, teniendo uno de como viene, que trabaja también en medios de comunicación, y esto de los boicots suele ser feo. Pero claro, una cosa es un boicot caprichoso y otra cosa es un boicot cuando hay una cosa fundamentada. Y no se está haciendo un boicot contra, digamos, TV5, se está haciendo un boicot contra ese programa, contra Gran Hermano. Y si TV5 quiere seguir poniendo Gran Hermano, es un problema de ellos. Pero luego que no se quejen cuando digan, ah, es que los anunciantes, es que se han echado encima contra los anunciantes. No señor, me han echado encima contra los anunciantes. Nadie les ha dicho, retienen ustedes la publicidad. Es que simplemente por una cuestión de lógica, de esencia, cualquier persona, cualquier empresa seria, no quiere ver relacionada su marca con un programa que fomenta y que da bombo y que hace audiencia con un tema de una violación. Me parece gravísimo. ¿Sabe usted lo que le pasó en su momento a la Noria, no? Cuando entrevistó a la madre del Cuco, uno de los coautores o cómplices del asesinato de Marta del Castillo. ¿Qué sucedió? Que se retiró a la publicidad. Sí, cierto es que había un tal Pablo Herreros, que fue el que empezó a mover todo el tema de sacar todas las marcas que anunciaban o que parucinaban el programa en la Noria. Y bueno, pues las marcas se acojonaron. Es verdad que luego Basile con todo su potencial, con todo su imperio legalista, intentó acojonar a este bloguero. Pero yo repito, no se trata de aquí de utilizar tácticas marfiosas ni nada por el estilo, pero simplemente es una cuestión de decencia. Y por decencia, esas marcas, insisto, me parece muy bien que hayan retirado los anuncios y que Gran Hermano se quede sin ningún anunciante. Yo no voy a estar vigilando si Sopa Asnor o Danone o quien sea patrocina o ponen publicidad en los bloques de descanso de Gran Hermano. Pero repito, Gran Hermano debería quedarse sin ningún anuncio. O como mínimo, como mínimo, que el señor Paulo Basile o alguien salgan a dar unas explicaciones convincentes. Y sobre todo, que pidan disculpas por el despropósito machista que han perpetrado. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz martes.